Yo creo que empezamos y ya después, si se va conectando alguien que se vaya sumando, porque creo que esta de todas las presentaciones o de todas las exposiciones de talleres, creo que va a ser la más larguita. Bueno, no sé, depende, pero bueno. Nada más déjenle aviso a Arthur que esté listo. Bueno, pues, bienvenidas. Qué bueno que se pudieron conectar, qué bueno que estamos aquí para este taller. Este taller es una de las herramientas o metodologías que más usamos en la comisión. Es una de las cosas que más hacemos en la comisión, uno de los trabajos que desde hace aproximadamente unos siete o ocho años hemos venido realizando para la actualización de cifras, de contextos y para seguir presentando casos a mecanismos extraterritoriales para la rendición de cuentas, o incluso son estos procesos los que nos llevan y dan sustento a presentar comunicaciones ante la Corte Penal Internacional. El día de hoy estaremos viendo el tema de cómo hacer una documentación y sistematización de casos o eventos de forma adecuada, con intenciones justo de que funcione y sirva para hacer para hacer sustento y contar con elementos suficientes para presentar ante tribunales nacionales o extraterritoriales. La verdad es que el proceso de documentación no se limita solo a un espacio, sino que tiene muchas soluciones y eso es justo lo que estaremos viendo ahora. Yo daré la primer parte, se divide como en dos secciones. La primera sección es más desde cómo se construye, cómo vemos la metodología, cómo es el proceso y cómo lo entendemos. Y después Itzel, quien es investigadora de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, nos compartirá un poco de la experiencia, ya más en lo particular de lo que hemos hecho, cuáles son las variables que hemos utilizado, cómo hemos dividido nuestra nuestra metodología y nuestra forma de documentar. Entonces, les voy a compartir pantalla. Me dicen si se ve, porque creo que no se está viendo, ¿verdad? Porque a mí no me aparece. Ahorita todavía no. Ah, ya, ahí va. Ahí va. Súper. Tal vez por algún momento los deje de ver, porque estoy presentando, pero me dicen si cualquier cosa que pase. Como les decía, el día de hoy estaremos viendo la documentación y sistematización de casos o eventos, y ahorita les iremos explicando, yo creo que ya en el taller anterior, si no pudieron entrar al taller anterior, creo que lo pueden revisar en la caja de herramientas. Ahí está la grabación del taller anterior y poder entender las referencias que hacemos. Y en este añadimos un nuevo concepto, que es el tema de eventos, puesto que hay una metodología, justo que se utiliza mucho en la documentación de casos, que se llama metodología de eventos. La documentación en general es un proceso muy amplio, no es que se utilice solo para el tema de derechos humanos, pero aquí nos enfocaremos justo a su aplicación, en temáticas de derechos humanos, y en lo particular a verla, a dar seguimiento y a documentar violaciones graves a derechos humanos, o crímenes de carácter internacional. En este sentido, la documentación de casos de violaciones graves a derechos humanos, o de crímenes internacionales, es un elemento fundamental en cualquier esfuerzo, por enfrentar la impunidad histórica al interior, de los sistemas de seguridad, y de impartición de justicia de la región. La deficiencia estructural, de las instituciones de procuración, e impartición de justicia, así como la ausente distribución de contrapesos, para vigilar la legalidad, de las actuaciones de las fuerzas del Estado, que a través de un entramado institucional, permite incluso promueve estos actos, que se ven protegidos por la impunidad, son la principal motivación para la documentación y señalamiento de estos. Es decir, las organizaciones, los organismos de derechos humanos, o aquellas personas defensoras de derechos humanos, utilizan la documentación, puesto que se vuelve necesario comprobar que el Estado no está cumpliendo con su responsabilidad. Como les decía en el taller anterior, hacer la denuncia de Fue el Estado resulta insuficiente ante un tribunal, porque estos argumentos pueden ser desechados con facilidad, y en ese sentido nos vemos obligados a construir investigaciones que cuenten con elementos suficientes que puedan acreditar esta situación. En ese sentido, en ese sentido es que las organizaciones de derechos humanos empiezan y se enfocan en hacer documentación de casos. Y la documentación en el sentido aplicado a derechos humanos es un proceso mediante el cual se registran sistemáticamente resultados de una investigación en relación con uno o varios eventos. Ahorita vamos a entrar ya más a profundidad a la explicación de qué es un evento en sí. Y en un sentido más jurídico se entiende como esa compilación y sistematización de documentos que podrían utilizarse ante un tribunal o con otros fines judiciales. Es decir, justo ya no es solo el tema de compilemos documentos como cuando estamos en un proceso de hacer un trámite ante gobierno, un trámite de la escuela, un trámite de donde estemos, que te dicen, te requerimos cierta documentación. No, esto ya tiene un sentido más, ya tiene un objetivo, que es el comprobar y acreditar que ciertas cosas no están pasando o ciertas cosas sí están pasando. Y que eso no sirva de elementos de prueba para poder sustentar nuestros argumentos ante un tribunal, ante una corte, ante un proceso judicial, ante un organismo de derechos humanos o incluso solo ante la opinión pública. ¿Qué es la documentación? La documentación es un proceso compuesto de varias actividades a saber. Es decir, no es como solo, digamos, ah, vamos a documentar y ya, ¿no? Es un conjunto y una serie de cosas que tenemos que seguir, incluso de forma ordenada, para poder tener un proceso de documentación adecuado, integral y que sirva, que realmente sirva de sustento. Y en ese sentido está compuesto de determinar qué información es necesaria para identificar e identificar los medios necesarios para conseguirlo. Es decir, tenemos, antes de empezar la documentación, tenemos que saber qué es lo que vamos a buscar. Tenemos que tener claros los objetivos de cuál va a ser la información y con base en ello empezar a pensar cuáles serán nuestras fuentes, dónde podemos o dónde creemos que puede estar esa información. Y en ese sentido, empezar a registrar la información descubierta y almacenar los contenidos apropiados, normalmente son documentos y reunir esos documentos que ya existen en un solo lugar. Esos documentos, justo cuando empezamos una documentación nos va a pasar que existen muchos documentos que posiblemente hablan de ello, pero en realidad no todos los documentos nos sirven y ahí tenemos que ser muy cuidadosos con cuáles son los documentos que contienen la información que realmente necesitan. La siguiente actividad, el siguiente paso es organizar los documentos para hacerlos más accesibles. Es decir, comúnmente en el tema justo, en el tema de violaciones graves a los derechos humanos y de crímenes internacionales, los documentos no son accesibles, son documentos de difícil acceso, son documentos que no es posible tener o contar con toda la información por lo que requerimos de múltiples de estos documentos, de múltiples búsquedas y compilarlos en una sola para reforzar nuestro argumento con el que vamos a hacer nuestra defensa de un caso o nuestra presentación ante un tribunal o el crear un informe de contexto para la opinión pública. Y en ese sentido tenemos que transmitir realmente los documentos necesarios, como les decía, ya que los identificamos, ya que los registramos, ya que los organizamos, la tarea clave aquí es cómo transmitimos esos documentos hacia afuera. Y en ese sentido la documentación se vuelve un proceso vivo, un proceso vivo en el sentido de que podemos entrar en la documentación con una hipótesis, con ciertos objetivos, pero conforme vamos encontrando información y sobre todo como les digo en el tema de violaciones graves a derechos humanos o de crímenes internacionales, cada nuevo documento puede o engrosar la hipótesis o ensancharla o puede ir cambiando. Entonces la documentación va a ser este proceso vivo que se va a ir construyendo, va a ir cambiando, se va a ir reforzando, se va a ir fortaleciendo conforme vayamos integrando cada vez más casos. En ese sentido la documentación de casos tiene dos partes claves. Una que es el proceso para la individualización de responsabilidades. Aunque estamos haciendo un cúmulo de documentos, lo que van a hacer esos documentos es darnos elementos suficientes, elementos de pruebas suficientes para decir tal persona, tal elemento del Estado es responsable de estos hechos. Y el otro de los sentidos es un proceso de vinculación sistemática, es decir, cuando estamos trabajando temas de documentación y añadimos muchos documentos aunque no son de un mismo de una fuente aunque no son de un mismo origen, aunque no son de un mismo tipo, esos documentos tienen que tener una vinculación entre ellos y asimismo vincular a personas o a elementos o a sujetos o a ciertas partes e instituciones del Estado a procesos específicos. Ya hicimos como ese proceso de individualización de responsabilidades, lo siguiente es que tengamos que hacer un proceso de vinculación sistemática. ¿Pero para qué documentamos? Existen muchas razones por las que unas personas, una organización, alguien, se enfoca a documentar. En la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, que es algo que ya venimos haciendo hace muchos años, lo hacemos por tres razones muy especiales. y es para que podamos lograr los resultados, para que cualquier organización o todas las que hacemos documentación podamos lograr los resultados buscando de una manera eficaz con información irreputable que se perciba como tal por el público, por las autoridades y los mecanismos de protección. Es decir, buscamos la defensa de los derechos humanos, buscamos justicia, buscamos memoria, buscamos reparación, garantías de no repetición y lo buscamos hacer de una manera en que lo que digamos no pueda ser desestimado, que tenga sustento suficiente para ser sostenido en un tribunal, que tenga sustento suficiente para recibir las críticas públicas y aún así lograr los objetivos a partir de la verdad y poder contribuir así a la construcción de un texto de violaciones graves a derechos humanos y crímenes graves en contra de la humanidad cometidos durante en específico acá en México y desde la cohesión lo hacemos en este periodo de tiempo llamado guerra contra las drogas que va del 2006 hasta la fecha hasta el 2023. Sin embargo, el proceso de documentación tiene muchos, puede ser por periodos distintos, ¿no? también lo hemos hecho para lo que en México se llama guerra sucia o terrorismo de Estado que es en la época de los 60-70s cuando los policías militares se justificaban en diferentes temas para aprender a personas que estuviesen vinculadas con los movimientos campesinos o con guerrillas o equisituación, ¿no? Y con esto lo que con la documentación buscamos es la construcción de contranarrativas a las ofrecidas de forma oficial, es decir, normalmente el Estado históricamente y más en países latinoamericanos es muy común que exista una narrativa oficial, una narrativa oficial que hace pasar a personas inocentes como delincuentes, una narrativa oficial encargada de criminalizar y estigmatizar a ciertas poblaciones, ¿no? Sobre todo poblaciones que se encuentran en ciertos ciertas condiciones de vulnerabilidad o ya sea como personas en situación de movilidad, personas en situación de calle, personas subáreas de sustancia y diferentes tipos de poblaciones. Y la idea es que si tenemos los suficientes elementos de prueba, si tenemos los suficientes argumentos para decir que lo que se está diciendo o lo que está diciendo el gobierno no sucede en realidad como lo está diciendo, para ello necesitamos construir una contranarrativa que no se sustente en un solo documento, que no se sustente en un solo caso, sino que tenga elementos suficientes para ofrecer una narrativa distinta. Desde el hecho de que no sean procesos aislados, sino que es una cuestión más sistemática y generalizada. ¿Pero cómo le hacemos para documentar un hecho que desde su origen y su práctica busca no ser documentable? Es decir, cuando una autoridad, un elemento adscrito a las fuerzas armadas, a las fuerzas policiales, a las fuerzas del Estado, comete un crimen, comete una tortura, comete un asesinato, comete una desaparición, comete tortura o violencia sexual, buscará toda costa que ese hecho no se sepa, buscará toda costa que eso quede en impunidad. Y acá en México, por ejemplo, existen leyes como la ley de archivos que protege y puede mandar a reserva ciertos casos, ¿no? Que tengan, hasta que pasen unos 10, 15 años se pueden liberar esos archivos y por mientras no hay información suficiente para poder llevar ante la justicia a las personas encargadas de perpetrar estos hechos. Y en ese sentido la documentación nos demanda ciertos elementos, ¿no? Nos demanda que sea exhaustiva, es decir, no podemos hacer una búsqueda simple, tenemos que ser muy intensos, tenemos que tenemos que comprometernos con el encontrar cada vez más elementos, cada vez más documentos que nos ayuden a comprobar que realmente existe una responsabilidad del Estado y en específico de ciertos elementos, ciertas personas que están vinculadas a las fuerzas del Estado. Esa búsqueda tiene que ser sumamente rigurosa, es decir, no podemos tomar a la ligera y no podemos tomar fuentes que sean de dudosa procedencia, tenemos que tomar fuentes que puedan ser comprobadas y que puedan vincularse realmente al proceso que estamos haciendo, que puedan darle seguimiento. Y en ese sentido todos estos pasos los tenemos que hacer de tal manera que nuestra narrativa no sea revictimizante, es decir, que la persona encargada de documentar el caso no tenga dinámicas ni narrativas revictimizantes y que formule correctamente cada uno de los hechos que integran el evento de cuestión. Es decir, no podemos caer en estos ejercicios que en lugar de abonar y aportar al proceso de búsqueda de justicia, de garantías de no repetición, de memoria de una persona sobreviviente o de sus familiares o de víctimas de algún crimen o violación grave a sus derechos humanos. Nuestra investigación y nuestro proceso de documentación les vaya o les puede impactar de forma negativa. Y para ello la documentación tiene que seguir una serie de fases. Hay muchas interpretaciones desde distintas organizaciones de muchos teóricos teóricas de la documentación que plantean diversas fases, ¿no? Desde la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos identificamos cinco fases para la documentación que es qué tipo de información la primera es qué tipo de información se debe de reunir y en eso debemos contemplar lo que ya veníamos hablando, analizar cuáles son nuestros objetivos para qué queremos la información qué queremos la información la identificación de fuentes es decir ya sabemos qué información estamos buscando dónde puede estar esa información pueden ser comunicados de prensa pueden ser sentencias pueden ser recomendaciones del Ombudsman de cada país o de cada estado de cada demarcación o entidad y ya que tenemos ahí una serie de fuentes identificadas lo siguiente es hacer selección de las fuentes aunque puede haber mucha información y muchas que hablen sobre un mismo evento no todas tienen información que sea fidedigna no tienen información que sea comprobable no tienen información que realmente nos funde para cumplir los objetivos que nos estamos planteando desde un inicio y en ese sentido tenemos que hacer la selección de la información la siguiente la siguiente fase es adquirir la información de los hechos cómo cómo vamos a adquirir o sea no solo es tener la fuente y metemos todo un ejemplo tenemos que hacer una revisión clara de las narrativas de las narraciones de los hechos cómo sucedió el caso qué dice la autoridad qué dice la víctima qué dicen las personas testigos qué dicen qué dicen cuál es el caso de la acción del caso o el evento en específico nos podemos ayudar en este sentido de entrevistas de inspecciones oculares de procesos de observación ya sea in situ o a distancia de videos o demás tenemos que hacer la compilación de documentos pertinentes para ello es decir no como les decía hay muchas cosas que pueden servirnos pero sí tenemos que hacer esa selección para solo tener los documentos que realmente nos funcionan los documentos pertinentes y en ese sentido sirve mucho también el apoyo de elementos audiovisuales de exámenes forenses que muchas veces nos dan elementos que pueden acreditar que realmente el asesinato no el asesinato que perpetraron las fuerzas armadas o las fuerzas policiales no ocurrió como lo están diciendo tuvo condiciones muy distintas o que la persona no murió por casualidad sino por la tortura a la que fue sometida y en ese sentido los exámenes forenses se vuelven un elemento del cual podemos adquirir información de los hechos y en el caso acá la comisión mexicana de promoción de los derechos humanos algo de lo que nos apoyamos mucho es de las solicitudes de información vía transparencia es algo que no existe en todos los países pero si en muchos de ellos existen mecanismos por los cuales uno puede acceder a la información pública para la reducción de cuentas hay sistemas por los cuales podemos solicitar esta información y darle seguimiento eso no quiere decir ni garantiza que nos vayan a dar la información pero aún la ausencia de información se vuelve un dato relevante en el sentido de ocultamiento en el sentido de falsedad o de poder querer cambiar la realidad de los derechos y en ese sentido ya que tenemos esa información esa cantidad de elementos ya que tenemos todas esas narraciones entrevistas la siguiente fase es organizar la información sobre los hechos es decir no solo es como organizar la como les decía meterle en una carpeta y este todos estos documentos son los datos no tenemos que crear y diseñar una serie de formularios y formatos estándares bases de datos variables indicadores y una terminología controlada hacer una categorización de los eventos es decir no vamos a solo meter documentos a carpetas y no vamos a generar las categorías las variables y los indicadores suficientes que nos permitan identificar dentro de todos esos documentos la información que nos es relevante ya sea para un caso de tortura o varios casos de tortura para casos de desaparición asesinato violencia sexual detección arbitraria y demás ¿no? y en ese sentido ese organizar información de los hechos nos lleva a la cuarta fase que es la organización de los materiales y de los elementos de prueba eso se hace a través normalmente de catálogos que son conjuntos ordenados de referencias es decir esas variables e indicadores esas categorías que ya construimos los vamos a meter vamos a ir construyendo catálogos para poder construir elementos objetivos ya lo irán viendo cuando Bicel haga su presentación que les hable un poco de cuáles son esas variables indicadores y categorías que nosotros nosotras fuimos utilizando y en ese sentido también tiene que haber un proceso de almacenamiento de documentos o respaldo de información recordemos que estamos trabajando con violaciones graves a derechos humanos estamos trabajando con crímenes internacionales y muy muy seguramente muy común es una práctica que tienen casi todos los gobiernos y principalmente los gobiernos de esta región de América Centroamérica Latinoamérica en el que cuando la información es delicada cuando unos textos son delicados cuando algún comunicado de prensa alguna alguna recomendación alguna sentencia se vuelve peligrosa para el Estado tiende a desaparecer o al menos a desaparecer del dominio público y en ese sentido es muy importante que tengamos respaldo de cada documento que consultamos es muy normal y muy común que hoy en día cuando trabajamos en una investigación y accedamos a internet obtengamos la información y solo hagamos la referencia al documento de donde lo proseguimos cuando hacemos documentación de este tipo de procesos eso no es la cita no es tenemos que hacer la descarga de los documentos y tener respaldo de esa información porque al final de cuentas esos documentos aunque desaparezcan de la red si tenemos en físicos si tenemos en carpetas propias esa información es lo que nos va a servir para dar sustento a nuestros argumentos ante una corte ante un tribunal y sin ellos nuestros argumentos pueden ser desestimados o desechados y ese almacenamiento para ese almacenamiento justo tenemos que crear una serie de códigos hacer una codificación y clasificación de contenidos para su localización hay que hacer registros únicos de la comunicación es decir ningún documento puede llevar el mismo nombre que otro documento pienso un poco y me voy a adelantar un poquito al tema que ya de estar hablando con Ixel pero en la comisión actualmente tenemos registrados cerca de 1600 documentos para una serie de casos que son mal no recuerdo un poco más de 380 ahorita Ixel nos va a corregir si sí pero justo ninguno de esos documentos aunque muchos hablan de un mismo caso aunque muchos hablan de un mismo evento ninguno tiene el mismo nombre y el poder de identificar cada uno de forma individual y que ese esa ubicación de forma individual pueda ser vinculante con los otros documentos que están dentro de nuestra documentación es sumamente importante es sumamente importante que tengamos registros únicos para cada uno de ellos y finalmente la última fase que nada de lo que acabamos de decir tendría sentido sin esta última fase que es la presentación de resultados y elementos es decir cómo difundimos la información y cómo hacemos esa difusión selectiva de elementos de prueba no tiene sentido que hagamos y le dediquemos años meses o el tiempo que nos lleve a hacer una documentación si esa información y esos documentos se van a quedar ahí sin llevarse a un proceso sin poder ser aplicados realmente ser aplicados a un proceso que abone a la búsqueda de justicia de las víctimas o que abone a la construcción documentada de los contextos de violaciones graves o de crímenes internacionales perpetrados en ciertos países de cierta región la documentación una vez que se hace tiene que salir y tiene que ser aplicada y esto más que como parte de la documentación me parece importante comentarle sobre herramientas que nos ayuden a hacer registros y respaldos de nuestra información es una herramienta que han utilizado muchas organizaciones en todo el mundo que si uno busca ahorita información de eventos de años atrás podemos justo claramente encontrar información incluso en la red si la buscáramos de forma normal o tradicional ya no existe el web archive es una herramienta justo que se encuentra en la red uno lo puede buscar así como webmachines webarca y lo que hace esta página es una es una iniciativa que 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 su objetivo es construir una biblioteca digital de sitios en internet que no vayan a desaparecer ¿no? nos sucedía mucho en nuestro ejercicio de documentación desde la Comisión Mexicana de la Comisión de los Derechos Humanos cuando empezamos a investigar hechos de violaciones graves y de crímenes perpetrados en el sexenio de Felipe Calderón en la Cota de 2006-2012 empezamos a hacer esa documentación en el 2016 cuatro años después ¿no? muchos de los documentos ya no existían muchos de los documentos a los de órdenes de operación de declaraciones de de recomendaciones del Ombudsman Person ya no existían en la red ¿no? y lo que pasa en el web para acá es que uno puede poner la la página en este caso pongo el ejemplo de la Sedena la página general como la tenemos actualmente y lo que nos va a aparecer es un calendario en el que existen múltiples múltiples como personas que han guardado la la página en ciertos momentos ¿no? en febrero del 2006 en en junio del 2017 en junio del 2007 y así lo que va lo que hace esta página es guardar esta biblioteca es guardar la página tal cual existe en ese momento es decir si nosotros entramos al web para acá en 2021 2023 ahorita y buscamos información del 2017 2007 2006 o menor vamos a poder consultar las páginas tal cual aparecieron en su momento a nosotros nos servía mucho porque trabajábamos con comunicados de prensa emitidos por la Secretaría de la Agencia Nacional que comúnmente señalaban a personas como presuntos delincuentes como sucedió en el caso de Jorge y Javier estudiantes del Tecnológico de Monterrey en el norte del país donde cuando sucede su asesinato la Secretaría de Defensa Nacional emite un comunicado diciendo que tuvieron un enfrentamiento con delincuentes les decomisaron armas y demás y después se comprobó que estos hechos eran falsos que las cosas sucedieron así que eran dos estudiantes y que fueron asesinados bajo otras circunstancias cuando todo esto sucede esos comunicados de prensa desaparecieron y cuando nosotros quisimos llevarlos ante un proceso de mecanismo extraterritorial a una corte ante un proceso nacional esa información ya no existía y por ello vimos con el web archive y nos ayudó mucho a encontrar información de años anteriores añadimos esta parte porque puede ser una información demasiado útil porque no si no tiene información de México tiene información de muchísimos países que puede ser relevante para procesos particulares de cada país o para procesos de un nivel más macro de un nivel internacional y ahora vamos a pasar a lo que es la metodología de eventos hace rato de manera de repente saltaba de decir casos de violaciones graves de derechos humanos o bien de eventos y es algo que hacen muchas personas cuando trabajan con la documentación el evento es algo que ocurre con un principio y un final y que progresa hasta llegar a su conclusión es decir el evento es un caso de violación de derechos humanos el evento es el cómo sucedieron esos hechos este puede ser un acto único por ejemplo una ejecución solo hablar de la ejecución esta persona fue asesinada y ese es el evento o puede ser una serie de actos consecutivos por ejemplo una detención arbitraria seguida de una tortura y culmina en una ejecución que es comúnmente lo que sucede eso es más o menos lo que sucede en los casos de violaciones graves de derechos humanos se inician con una detención arbitraria la persona la ponen fuera del amparo de la ley y mientras está fuera de este amparo de la ley es sometida a diferentes vejaciones que van a ir en contra de su integridad incluso pueden llegar hasta el asesinato o su desaparición para el ocultamiento de la verdad lo cierto es que en casi todos los procesos de documentación casi todas las organizaciones tienen una tendencia a documentar solo el hecho más grave es decir aunque todo iniciara con una detención arbitraria puede que la documentación solo se enfoque en tener los elementos suficientes de la tortura o de la desaparición o de la asesinato sin embargo algo que en la comisión creemos claramente es que todos estos y el documentar cada uno de los diferentes actos nos puede dar elementos suficientes para acreditar que hay patrones de actuación que no son hechos aislados que suceda esto de forma reiterada repetida y sistemática nos habla de que hay un proceso en el que las autoridades están involucradas más allá involucradas más allá del soldado o el policía de a pie en la calle sino que hay toda una estructura todo un sistema que se encarga de ordenar y de propiciar incluso de premiar que se cometan estos hechos y en este en este sentido el método de documentación la información sobre para la información de violaciones a derechos humanos se reúne utilizando los eventos como unidades de organización es decir el hablar de casos va a ser justo el que empecemos a hablar de esos eventos esto implica que será necesario identificar varios actos ya sean de comisión u omisión justo el evento no solo es la desaparición de la persona donde los militares la detuvieron se la llevaron a quien se donde y la desaparecieron sino que también hay una responsabilidad de las fiscalías o de las autoridades encargadas de hacer las debidas diligencias de ir a buscar de darle seguimiento de activar los protocolos que tampoco lo hicieron y eso nos habla de procesos de omisión que de forma aislada podría no ser tan impactante pero cuando vemos eso de forma repetida podemos hablar de colusión y de que es toda una estructura orgánica toda una estructura sistemática que se está encargando de perpetrar violaciones graves a derechos humanos que por su sistematicidad y la generalidad con la que se están perpetrando es cuando podemos hablar de crímenes internacionales y en ese sentido tiene que haber niveles para el análisis de eventos aquí va en la comisión justo como les decía si creemos y estamos muy comprometidos en el documentar comprometidas en el documentar estos hechos y todos los actos que rodean un evento principal es decir no solo en documentar la tortura sino todos los demás actos que le rodean porque al encontrar múltiples actos que los encontramos en todos los casos hay algo que se le llama concurso real de hechos que es justo la multiplicidad de esos hechos victimizantes que se pueden alegar ante un tribunal y en ese sentido poder justo engrosar los niveles de responsabilidad engrosar las condenas y poder conseguir elementos de justicia de garantías de no repetición para las personas que fueron víctimas o para sus familias nosotros en la comisión de derechos humanos justo creamos tres niveles para la identificación una es el documento el documento en sí mismo que es la fuente de primaria el cómo leemos el documento el cómo leemos una nota de prensa cómo leemos una sentencia de la corte y otra cosa es el caso el caso es esa secuencia de actos de cada hecho victimizante un mismo caso puede ser relatado por dos documentos distintos y puede ser conformado por varios incidentes y justo esos incidentes son los que les decía el análisis de niveles de niveles de eventos aunque tenemos que el caso es un evento dentro de un evento hay otros eventos que son los actos que sufrió cada víctima por ejemplo la detención una tortura de ahí después de detenerlo lo trasladaron a otra parte y fue torturado en un espacio de ahí lo trasladaron hacia otro espacio donde lo ejecutaron o donde lo presentaron ante autoridades fabricándole pruebas y demás y en ese sentido desde la comisión hicimos para efectos metodológicos esta distinción entre documentos casos e incidentes los pequeños como screenshots que ven aquí son parte de los catálogos que construimos en la comisión un nombre general del documento sobre qué sucedió un ID que nos permite identificar el documento y que lo diferencia de otros y una fecha de creación y los incidentes son múltiples incidentes que sucedieron o que nos narra ese documento por ejemplo aquí es un documento que es la recomendación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos el número 29 emitida en el 2008 donde un solo documento nos narra 12 casos distintos perpetrados sobre 17 víctimas distintas de hechos de tortura de tortura sexual de detenciones y para ello dividimos todo por cada momento en el que sucedió para poder identificar los patrones en cómo sucedieron y a quién le estamos y a quién le queremos fincar las responsabilidades por lo que sucedió y creo que aquí es momento de pasar aquí se nos cuente un poquito cómo hacemos esto desde la comisión y cómo ha sido nuestra experiencia Sí, gracias Lule Bueno pues justamente como ya mencionaba Lule pues la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos ha hecho este tipo de documentación a las violaciones graves a derechos humanos desde hace ya varios años y bueno ahorita conforme vayamos avanzando pues van a ver que implica un montón de variables y un montón de información y esto nos ha servido sobre todo para tener como pues diferente o sea para poder aprovechar esa información de diferentes maneras ¿no? a partir de esta documentación que nosotros hacemos pues se ha podido dar salida a esa información a través de diferentes formatos y de diferentes documentos diferente tipo de información que nosotros hemos podido compartir especialmente ha servido para en el caso de la Comi enviar cinco comunicaciones ante la Corte Penal Internacional se han documentado 380 casos que acumulan 1588 víctimas todas esas víctimas están involucradas en casos de tortura asesinato o desaparición forzada que son principalmente los casos de violaciones graves que nosotros pues más estamos como interesados en documentar y a través de esta documentación pues también se ha logrado identificar por lo menos a 73 altos mandos militares y bueno toda esta información nos sirve para presentar los casos ante mecanismos extraterritoriales de rendición de cuentas como por ejemplo los dispuestos en la sección 7031C de la Ley de Asignaciones de Programas Relacionados y Operaciones Extranjeras del Departamento de Estado de 2021 y la Global Maninsky Human Rights and Contability Act bueno esto es como algunas de las salidas que nosotros podemos dar a esta información y que nos sirven mucho porque justamente el tipo de documentación que hacemos pues nos da diferente respaldo digamos documental como ya nos decía Lule del tipo de información que nosotros usamos de a dónde nosotros recurrimos para sacar esta información y la manera en la que tenemos organizada y sistematizada toda esta información para poder sacar pues ya pues todo el conocimiento que nosotros podemos acumular de los diferentes casos y sobre todo poder afirmar y tener como la certeza de que estos casos pues son no son hechos aislados sino que se ocurren de manera sistemática y esto pues lo podemos justamente ver en estas con estas características ¿no? Bueno sí nos vamos a la siguiente justamente esta metodología consiste en el despliegue de variables que nos permitan tener claridad en torno a los hechos aislados de violaciones graves a derechos humanos al tiempo que también nos permiten a través del cruce de información identificar coincidencias para reconocer patrones de actuación tanto en el cómo en el dónde y a quiénes se cometen estas violaciones graves a derechos humanos ¿no? Por eso está esta información dividida en diferentes aspectos no nada más en a quiénes les pasó sino nos interesa mucho por ejemplo la información de quiénes son las personas perpetradoras de estas violaciones pero también en dónde están ocurriendo cuáles son los patrones porque como les decía esto nos habla no de incidentes aislados y de casos como que puedan estar ahí cada uno por su lado sino ya cuando nosotros tenemos una suficiente base de información pues podemos reconocer que estos son patrones ¿no? que se van repitiendo a lo largo de diferentes tiempos de diferentes bueno a través de los años pero también que pueden irse viendo en diferentes por ejemplo en el caso de México en las diferentes entidades del país y bueno esto puede verse también replicado dependiendo de cómo actúa cada una de las instituciones pues en sus ámbitos de ejecución ¿no? entonces nosotros analizamos cinco diferentes elementos fundamentales para poder hacer esta documentación por un lado son los datos mismos del documento como ya nos hablaba Lule pues nosotros podemos recurrir a diferentes tipos de documentos que nos hablen de las violaciones graves algunos son documentos oficiales que pueden venir de las propias instituciones por ejemplo las comisiones de derechos humanos o las mismas instituciones por ejemplo de seguridad que hagan comunicados u otro tipo de publicaciones por otro lado nosotros tenemos los datos de las víctimas que son a las personas a las que se les violaron sus derechos humanos tenemos los datos de las personas perpetradoras los datos de incidentes que ya nos hablaba Lule de esta diferencia entre cuáles son los casos y cuáles son los incidentes nosotros nos interesa mucho tener documentado en específico cada uno de los incidentes que atraviesan estas víctimas y que componen estos casos para poder identificar justamente cómo se dan estos patrones y finalmente la información de las unidades organizativas es decir no nada más de los perpetradores individuales sino de las cuestiones institucionales que están atravesadas en estas violaciones graves porque muchas veces pues cuando vemos que estas unidades empiezan a coincidir pues ya podemos ver justamente que no es una responsabilidad personal de ciertos miembros de las fuerzas armadas o de algunas instituciones de seguridad o de cualquier tipo de institución estatal sino que hay algunos patrones que se van repitiendo en este tipo de instituciones y de unidades como más amplias y que justamente nos pueden hablar de dónde vienen estas órdenes o estas instrucciones para cometer violaciones graves primero respecto a la información del documento en específico nosotros sobre todo nos importan las variables que están ahorita mostrándose el título del documento que es importante decir cómo y cuál es el tipo de documento el título del documento en específico que nosotros estamos sacando la información toda esta información sobre todo respecto al documento es importante porque nos permite en algún momento poder regresar a esta información en caso de que nosotros en algún momento estemos revisando esta información y queramos verificar alguna cuestión en específico a lo mejor si ya apareció un nombre en específico o si es de tal fecha o de cualquier cosa toda esta información a nosotros nos sirve para que en algún momento podamos resguardar esta información y volver a ella cuando sea necesario entonces es importante bueno primero a lo mejor es muy obvio pero es muy importante guardar el título original del documento que nosotros estamos consultando y del cual vamos a sacar la información después el nombre del archivo siempre es muy importante que cuando nosotros hagamos la consulta de estos documentos y nos sirvan para esta cuestión de la documentación de violaciones graves a derechos humanos nosotros tenemos que tener un resguardo de esos archivos en específico que estamos consultando y para que después no ya sea en nuestra propia computadora o de preferencia en algún sistema con mayor seguridad que nosotros podamos subir esta información ya sea en la nube o en algún otro tipo de carpeta etcétera pues para no tener dudas de dónde consultar cada uno de estos documentos en específico pues tenemos que estar seguros de cómo construimos el nombre del archivo como ya les mostraba hace rato en la captura de pantalla que tenía Lule nosotros por lo general usamos un formato que tiene que ver con primero señalar cuál es la organización o la institución que está produciendo ese documento y después algunos elementos en específico que tienen que ver con cuántos casos cuáles son las violaciones que se presentan cuál es la institución que está señalada como perpetradora cuál es el lugar en el cual están llevándose a cabo esos hechos y el año ese es un formato que nosotros utilizamos de manera pues ya como muy específica justo para no tener que cuando queramos consultar estos archivos de nuevo no tengamos duda de a cuál evento y a cuál documento están haciendo referencia después la fecha de creación la fecha de creación del mismo documento esto es importante porque muchas veces la documentación de este tipo de violaciones hay una diferencia entre cuándo sucedieron los hechos y cuándo se reportan o se publican este tipo de informaciones entonces también es importante tener claro por ejemplo una recomendación de la Comisión de Derechos Humanos en qué año fue emitida para que nosotros podamos a veces hacer esta comparación entre el tiempo que ha sucedido entre los hechos y la manera o el momento en el que ya es publicada y es dada a conocer esta información después la relevancia geográfica nosotros tenemos ahí también nuestras variables de dónde ocurrieron los hechos que se están reportando al rato ya veremos en específico también la cuestión de cómo hacemos la documentación de los hechos en específico pero en general es importante saber en qué país sucedieron en caso de que estemos haciendo una documentación que pueda involucrar a más de un país y después irnos a las cuestiones más específicas en qué estado en el caso de México en cuál de las entidades de la República sucedió y si tenemos información más específica del municipio e incluso del lugar si tenemos una ubicación específica pues también es importante ahí tenerla bien documentada después respecto al documento pues es importante identificar de qué tipo de fuente estamos hablando como ya mencionábamos también pueden ser tanto documentos oficiales que vengan de las instituciones del estado o también a veces podemos recurrir a prensa podemos recurrir a documentos académicos o algún otro tipo de declaraciones entrevistas videos que nos hablen de algún elemento de la violación a derechos humanos entonces aquí vamos a especificar qué tipo de fuente estamos en este caso documentando con este tipo de variables después la organización de origen del documento ya poner específicamente si el tipo de fuente era la mejor una institución oficial pues ya en la organización ponemos específicamente de dónde viene la comisión de derechos humanos o el ejército la secretaria de gobernación etcétera o en caso de que si nosotros en el tipo de fuente identificamos qué es prensa pues poner específicamente cuál es el periódico o el medio que está haciendo la publicación de este documento después nos interesa también poner el puesto y el nombre de la fuente en el caso de que se refieran porque muchas veces también podemos ir identificando quiénes son las personas que están en específico haciendo este tipo de publicaciones o de este tipo de documentación en el caso de por ejemplo las recomendaciones de las organizaciones de derechos humanos generalmente vienen específicamente firmados y avalados digamos por el presidente o presidenta el ombudsman o ombudsperson de esa organización pero si es otro tipo de documento pues a lo mejor si viene firmado por algún secretario de estado o algún este no sé algún tipo de en el caso de prensa pues el reportero en específico etcétera nos sirve este tipo de información para poder evaluar de dónde o desde dónde se está haciendo esta declaración o esta publicación de datos después tenemos que identificar a quién va dirigido es decir el destinatario de la fuente muchas veces estos documentos son públicos o sea se están se publican justamente como para compartir ya sea pues con las personas interesadas con con otras autoridades etcétera pero a veces también podemos estar recurriendo a documentos específicos que pudieran a lo mejor estar destinados a a alguien o alguna organización en específico ¿no? por ejemplo si hay algún nosotros tenemos acceso a algún este documento que por ejemplo pudiera venir por parte de algún general de las fuerzas armadas y que está dirigido a la mejor a la fiscalía por algún caso en específico o si es un documento que está generando la organización de derechos humanos para dirigirla específicamente a la mejor a algún este por hable y responsable etcétera pues también es importante porque el tipo el destinatario de las fuentes nos dice cuál es el propósito ¿no? de esta comunicación o de este documento en específico que nosotros estamos analizando bueno y si ese alguien muy en específico es decir si el destinatario de la fuente pues también tiene nombre apellido y puesto pues también es importante tenerlo en cuenta para poner nosotros también documentarlo y por ejemplo si con el paso de diferentes momentos de sistematización nosotros vemos que esta persona recurrentemente está recibiendo este tipo de informaciones pues también nos puede decir algo de la naturaleza de estas comunicaciones después vamos a sistematizar el tipo de contenido que tenemos en específico en este documento es decir si está por ejemplo si es una recomendación de derechos humanos pues nos habla específicamente del caso de los incidentes etcétera pero también podemos estar a lo mejor ante otro tipo de contenido que puede ser un video filtrado a lo mejor en la prensa respecto a cómo ocurrieron los hechos o alguna por ejemplo respuesta que dé alguna de las instituciones señaladas como posibles responsables y en esta respuesta en este contenido pues nos viene más bien la justificación o la respuesta misma que la institución señalada pueda arguir que fue como sucedieron las cosas etcétera entonces ahí vamos también a distinguir este tipo de contenido para nosotros también empezar a saber cómo manejar esa información también nos interesa el nivel de confidencialidad nosotros por lo general muchas veces ocupamos pues justamente datos o documentos que son abiertos que son públicos sobre todo las recomendaciones de los organismos de derechos humanos y en este caso pues no hay una confidencialidad porque son justamente documentos públicos pero en otros casos puede ser útil consultar otro tipo de informaciones que a lo mejor en el en el proceso de investigación encontramos que hay documentos filtrados por otros elementos que a lo mejor puede ser la prensa o que puede ser otro tipo de filtraciones y que sí pueden ser documentos que no estaban originalmente destinados a ser públicos entonces también es importante saber cuál es el nivel de confidencialidad que tienen estos datos para saber cómo poder manejarlos y también cuando nosotros hagamos uso de esta información pues saber cuáles son los límites de ese uso y finalmente es importante tener un resumen de lo que el documento nos está diciendo justamente para que cuando nosotros podamos querramos usar la información de tales o cuáles documentos que ya tenemos sistematizados pues a lo mejor no tengamos que a cada rato recurrir a volver a leer el documento completo sobre todo si son documentos muy amplios sino simplemente ahí tener a la mano como un resumen de la información más importante y ya en caso de que sea pues ya un análisis más específico pues si podemos recurrir al documento completo con toda la información que ya tenemos aquí sistematizada pero bueno el resumen siempre nos nos da como un primer como un primer aviso digamos de lo que nos va a ser útil o no una vez que ya querramos meternos más a fondo al documento en específico y vamos al siguiente la siguiente es la información respecto al incidente como ya nos decía Lule pues un incidente es como un hecho en específico que tiene como una una especificidad tanto en tiempo como en lugar entonces muchas veces los casos están compuestos de diferentes incidentes y es importante que nosotros podamos cada uno de ellos analizarlo de manera específica y separada también como para poder justamente esta documentación nos sirve para para ser más específicos en cómo sucedieron los hechos y poder identificar estos patrones de actuación de las de las personas perpetradoras y bueno cada uno de estos incidentes nosotros le hacemos una ficha en específico justamente para poder tener esta información a la mano y bueno como decíamos ya antes puede ser que por ejemplo en un caso de una violación o de varias violaciones a derechos humanos puede iniciar con una detención arbitraria después en el traslado se pueden dar actos de tortura y finalmente puede culminar a lo mejor en una ejecución etcétera entonces cada uno de estos incidentes nosotros los vamos a analizar y los vamos a sistematizar por separado para tener la información como bien identificada de cómo sucedieron los hechos para esto nosotros vamos a sistematizar el nombre del incidente nosotros igualmente ya como veían en la captura de pantalla de hace rato nosotros también tenemos un sistema para poder hacer estos estos nombres y que nos digan la información desde el mismo nombre nosotros ya saber a grandes rasgos a qué nos referimos con este incidente que tiene que tener este nombre tiene que en el caso de nosotros lo que hacemos es poner el número de víctimas que están involucradas en este incidente el año el lugar en el que sucedieron en el estado o la entidad y la organización o institución probablemente perpetradora y responsable ya con este mismo nombre ya desde el nombre nosotros podemos entonces ya tener suficiente información de qué es lo que está conteniendo este incidente después viene una tipología temática o categorización que aquí sobre todo nosotros tenemos está enfocada esta tematización al tipo de violación y un mismo incidente puede involucrar varios pero es importante como tener esta sistematización puede ser por ejemplo un asesinato puede ser un acto de tortura puede ser una detención arbitraria o incluso una detención legal pero que después haya derivado en algún abuso o en alguna cuestión de violación a derechos humanos o cualquier otra cuestión que a nosotros nos sirva para categorizar este tipo de incidentes tanto en este como en todas las demás es importante por lo general ya tener algún tipo de lista digamos de categorías específicas de la que nosotros nos vamos a que vamos a estar utilizando en toda la documentación justamente para que estas categorías nos sirvan como para agrupar este tipo de eventos a veces si nosotras en cada nueva vez que vamos a hacer una documentación si no tenemos esta lista previa puede que la escribamos de manera diferente puede que tengamos diferentes términos para referirnos a una misma cosa y que entonces después pueda ser un poquito más complicado hacer este análisis como más sistemático y grupal digamos entonces sería importante tener ya listas específicas de este tipo de categorías que vamos a usar en estas cuestiones después viene la parte de la ubicación del incidente aquí podemos ser tan específicos como la información que tengamos empezando justamente por en qué país sucedió en qué entidad en qué municipio si tenemos la colonia si tenemos la calle en específico es importante poner lo más específico que podamos la ubicación y si esta ubicación por ejemplo no es una ubicación en específico sino por ejemplo estamos hablando del traslado en donde ocurrió un acto de tortura pues también podemos poner dónde sabemos que inició o lo más específico que podamos de dónde inició y dónde culmina este traslado por ejemplo después hablamos del tipo de ubicación es decir además de saber en específico calle, número, etcétera podemos identificar algunos tipos justamente de lugares en los cuales puede ser probable o que nosotros sabemos que por lo general pueden ocurrir este tipo de elementos este tipo perdón de incidentes que puede ser por ejemplo en un ministerio público puede ser en un cuartel militar o puede ser por ejemplo en un domicilio privado que puede ser el domicilio de la persona que está siendo detenida puede ser a lo mejor en una carretera puede ser en un hospital bueno etcétera entonces aquí el tipo de ubicación pues nos habla más en específico de qué tipo de lugar es no necesariamente de la ubicación digamos geográfica como lo habíamos puesto en la anterior de calle número etcétera sino más bien qué tipo de contexto está ocurriendo este incidente después ya vamos a la descripción del incidente aquí pues es importante hacer un resumen pero que tenga los suficientes elementos de lo que nosotros podemos después requerir de la información de lo que ocurrió ¿no? es decir a qué hora en qué día justamente en qué lugar en qué tipo de lugar quiénes estaban presentes cuándo llegaron o cómo llegaron las autoridades cuáles cuántas autoridades etcétera tanto cuántas personas como si son de diferentes instituciones y todo lo que tengamos en específico del tipo de violación o el tipo de categoría de incidente que estamos hablando ¿no? si sabemos que fue tortura pues intentar serlo más específicos ¿no? si fue golpes si fue una tortura psicológica si fue con algún elemento en específico etcétera aquí lo vamos a ir poniendo después vamos a sistematizar también la cuestión de la versión de la autoridad es decir si en el documento o los documentos que nosotros estamos consultando viene alguna información de qué es lo que dijo la autoridad respecto de qué es lo que sucedió pues es importante también tener ahí esta información ¿no? muchas veces cuando ocurre una violación pues viene algún tipo de comunicado o algún tipo de respuesta por parte de las autoridades de cuál es su versión de los hechos ¿no? que pues casi siempre va a ser una versión de los hechos que a ellos les ayude a justificar por qué sucedieron esas cosas y muchas veces negando la violación a derechos humanos sino más bien siempre diciendo que fue una detención legal apegada a derecho y que los miembros o integrantes de la organización pues actuaron con base a la ley etcétera es importante saber qué dice la autoridad ¿no? o muchas veces negando que simplemente haya sucedido ¿no? a lo mejor nada más dicen si nosotros detuvimos a tal persona pero la trasladamos al ministerio público etcétera y en el traslado no ocurrió nada ¿no? entonces ahí estarían negando un incidente de tortura en específico y es importante tener esa información de qué dice la autoridad para poder contrastarlo con el resto de la información que nosotros tengamos de qué sucedió y también para tener esta poder analizar justo este tipo de respuestas que se dan también de manera muy sistemática ¿no? y que también nos ayudan a entender cómo la autoridad pues ya tiene un discurso muy específico y muy trabajado de qué decir ante estos hechos ¿no? después tenemos la sistematización del rol y pertenencia de las víctimas aquí por ejemplo es importante saber las víctimas cómo identificarlas si son por ejemplo personas civiles si son personas que pertenecen a alguno de las instituciones de seguridad si son militares o si son policías o si son alguna pues de alguna otra institución del estado o por ejemplo también si se se identifican como personas pertenecientes a grupos criminales ¿no? que bueno eso los hace también personas civiles pero si son si tenemos en específico alguna información más de cómo de quiénes son estas personas pues también nos ayuda a saber por qué y cómo están ocurriendo este tipo de de violaciones a derechos humanos ¿no? porque sabemos que incluso si fueran pues este tipo de personas a lo mejor que hayan incurrido en algún crimen etcétera aún así no se justificarían ¿no? que estuvieran siendo víctimas de violaciones a derechos humanos ¿no? pero bueno este tipo de información también tenerla clara sobre todo para posteriores análisis de cómo están ocurriendo estos hechos después ya en específico la cuestión de los derechos y libertades violados también aquí es importante tener ya como un listado previo de cuáles son los cómo vamos a nombrar estos derechos y estas libertades y ya podemos ser aquí más específicos ¿no? a lo mejor en la categoría o tipología temática lo tenemos de manera más general pero en derechos y libertades violados pues podemos ya ser un poquito más específicos ¿no? si hubo por ejemplo fabricación de pruebas falsificación de documentos si hubo por ejemplo un allanamiento en la casa donde estaban las personas si hubo por ejemplo la detención arbitraria se dio en algún tipo de lugar en específico etcétera aquí este tipo de derechos y libertades pueden ser un poquito más específicos para tener como pues más elementos del incidente después vamos a documentar también aquí el número de víctimas a veces puede ser una sola víctima que está haciendo en cada uno de los incidentes pero también pueden muchas veces ocurre que es un grupo de personas digamos que al mismo tiempo se les están que están involucradas en un incidente ¿no? si hay una por ejemplo detención de múltiples personas en un mismo domicilio que a lo mejor son familiares pues por lo general al mismo grupo digamos se les pueden ir siguiendo los mismos están siendo parte de un mismo incidente ¿no? entonces a lo mejor pueden ser una familia o pueden ser un grupo de personas que se encontraban en un mismo lugar en un momento definido etcétera es importante saber a cuántas personas nos estamos refiriendo en cada uno de los incidentes y finalmente también en esta cuestión pues es importante tener esta información de las características de las personas y de las unidades responsables cuántas personas participaron por parte de los elementos de las fuerzas armadas o de las fuerzas de seguridad si se identifican dos tres cuatro o diez personas es importante tener esa información siempre y cuando nos lo provea el documento si no tenemos un número en específico pues podemos poner el mínimo número el número mínimo de personas que pueden estar involucradas de acuerdo a la narración de los hechos y de las unidades responsables a veces puede ser todas las personas responsables de la misma institución pero a veces pueden ser de diferentes instituciones o de la misma institución pero de unidades diferentes que a lo mejor coincidieron ahí personas de diferentes batallones o de diferentes zonas militares entonces si esta información viene en el documento es importante también sistematizarla y ponerla ahí en el documento para después los análisis que nosotros podamos hacer bueno la siguiente es la información de las personas involucradas en este caso de las víctimas en específico ahí también tenemos un amplio catálogo de variables que nosotros podemos sistematizar no siempre va a ser posible sistematizar toda esta información pero si se tiene pues toda la que todo lo que se tenga pues es importante tenerlo también ahí documentado y tenerlo muy muy presente si se tiene el nombre de la víctima pues hay que tenerlo ahí también escrito en algunos casos en algún tipo de documento no vendrá el nombre en específico porque se protege la identidad de las personas pero a veces sí por ejemplo si son notas un poquito más informales que pueden ser de prensa o que pueden venir de otro tipo de lugares pues sí puede referirle el nombre si viene el apodo el alias o un nombre alternativo para referirnos a esa persona también es importante tenerlo el sexo de la persona si se habla de su fecha de nacimiento o de su edad pues también es importante tenerlo el lugar de nacimiento el lugar de residencia por ejemplo también es muy importante en el caso de personas migrantes o de personas que no pertenecen al lugar de donde sucedieron los hechos también este tipo de información nos da mucho contexto de por qué están ocurriendo este tipo de eventos esto de la cuestión de la nacionalidad y la ciudadanía si se tienen datos sobre su origen étnico también es importante por ejemplo en el caso de violaciones a personas de pertenencia o lengua indígena pues también nos da información muy relevante si se tienen datos de su religión el rango de edad en el que se encuentra la persona su educación sobre todo el último grado de estudios también nos dan información importante si sabemos su ocupación su estado civil el número de hijos que tiene aquí también ya en específico ya cuando hablamos de víctimas es importante como diferenciar muy en específico pues cuáles son los derechos y libertades que se le violaron a cada una de ellas muchas veces pues puede ser un poco reiterativo pero a veces sí es importante distinguir por ejemplo si en un incidente de tortura todas las personas fueron torturadas o no a veces por ejemplo como yo les decía se involucra por ejemplo a familias a lo mejor las personas menores de 18 años hijos o hijas etcétera puede que no hayan atravesado el mismo tipo de victimización entonces es importante ser específicos o en el caso de las mujeres respecto a los hombres a lo mejor a las mujeres hay más indicios de tortura sexual o cosas por el estilo entonces es importante que cuando hablemos de víctimas en específico si tenemos los datos pues ser específicos de cuáles son las victimizaciones que atravesaron cada una de ellas el tipo de violación que es ya como una categoría un poquito más amplia el número de víctimas con la que estaba acompañado es decir si justamente si nosotros estamos hablando de una víctima en específico que atravesó diferentes incidentes a lo mejor también identificamos que esos mismos incidentes venían con otras personas entonces ahí es importante también poner esta información aquí después vienen los detalles de la violación ahí es donde podemos poner una narración como en específico de qué sucedió como ustedes verán puede ser un poquito reiterativo respecto a lo que ya habíamos hablado de los variables del documento y lo que ya habíamos hablado de las variables de incidente pero es importante que en cada una de las categorías que nosotros estamos analizando o en cada uno de estos tipos de documentación tengamos nuevamente toda la información disponible porque a veces justamente vamos a hacer un análisis desde las víctimas o vamos a hacer un análisis desde los lugares vamos a hacer un análisis desde las instituciones etcétera entonces es importante que esta información esté completa para cada una de las cuestiones que nosotros vamos a analizar entonces bueno aquí a lo mejor vamos a reiterar algo que ya habíamos puesto en otro lado pero si tenemos incluso si ya lo tenemos redactado pues nada más copiamos y pegamos pero es importante que justamente tengamos esta información a la mano para cada una de estas niveles de análisis la ubicación del incidente la identificación de las características físicas de la víctima esto también es importante en caso de que se hable de alguna cuestión en específico sobre todo por ejemplo esto es importante documentarlo en casos por ejemplo de desapariciones en donde son desapariciones continuadas y la víctima todavía no ha sido localizada o identificada pues este tipo de información también nos sirve para tenerla ahí presente el rol y pertenencia de la víctima nuevamente lo que ya habíamos hablado si es una persona civil pero a lo mejor sabemos que estaba ya tenía alguna investigación en curso por alguna cuestión en específico o si es a lo mejor de alguna comunidad en específico que ya ha sufrido diferentes victimizaciones etcétera ese tipo de información contextual que nos sirva para identificar un poquito o tener algunos indicios de por qué está siendo victimizada esta persona en específico los factores desencadenantes de la victimización que son un poquito esta cuestión de si tenemos algún indicio de cuál podría haber sido la razón detrás de esta victimización en muchas ocasiones puede ser simplemente pues una lo que le llaman una víctima colateral de que a lo mejor estaba él había un enfrentamiento entre alguna institución de seguridad con algún grupo criminal etcétera y esta persona a lo mejor pues nada más estaba ahí en el lugar y en el momento en el que sucedió esto o si es una persona que fue acusada justamente de pertenecer a uno de estos grupos criminales o cualquier otra cuestión que nosotros podamos identificar que puedan corresponder a la razón detrás de esta victimización si hay una una denuncia por parte de la víctima respecto a estos hechos pues también ahí podemos o es importante tener esta información sistematizada y poner ahí esta variable del resultado de la denuncia de víctima y si existe justamente esta denuncia pues poner en qué fecha se presentó finalmente también saber si esta víctima ha sido acusada o tiene un caso abierto en su contra y saber por qué cuál sería la acusación que le están haciendo las autoridades pues también es importante ahí tenerlo muchas veces justamente a las personas que son víctimas de violaciones graves se les acusa de pertenecer justamente a un grupo criminal o se les acusa de haber pues llevado a cabo algún crimen algún robo algún secuestro etcétera entonces si estas personas tienen una acusación pues también es importante tener ahí documentada esta cuestión para saber por dónde viene esta victimización la siguiente por favor ay creo que Lule no sé si anda Lule por allá tenemos después la información del perpetrador en este caso hablamos de las personas en específico que son acusadas de ser las responsables de la victimización de derechos humanos aquí nosotros lo que hacemos es sistematizar la información respecto a su situación jurídica es decir si esta persona tiene o no un proceso abierto si está ahorita justamente acusado o si ya se le sentenció o si ya se le liberó o cualquier cosa esta situación jurídica pues es importante para nosotros el mando a cargo de las unidades responsables de la violación a derechos humanos identificar quién es la persona que estaba a cargo pues es importante para nosotros tener justamente después cuando hagamos el cruce de diferentes eventos o de diferentes casos pues a ver quiénes son las personas que constantemente están al mando de estas unidades el rango o el cargo en la organización o unidad ya hablamos aquí en específico de la persona perpetradora si es una persona digamos de la base de si es un soldado raso etcétera o si es un general si es un capitán si tiene algún otro rango ahí es importante tenerlo el tipo de organización o unidad ya en específico si sabemos a qué batallón a qué zona a qué región militar pertenece o si es de una policía cuál es en específico el municipio etcétera dónde está ubicado y bueno primero el tipo de organización y ya después en específico el nombre de la unidad u organización a la que pertenece el rol y pertenencia también aquí es importante por lo general pues vamos a tener aquí justamente a las agentes estatales agentes de seguridad pero es importante tener en específico cuál es su rol para después la sistematización la etapa procesal del expediente sospechoso justamente esto que hablamos también que viene similar a la cuestión de la situación jurídica en qué etapa se encuentra actualmente o en el momento en el que nosotros estamos haciendo esa documentación a partir de los datos que tenemos en qué etapa procesal se encuentra si ya está acusado si no en qué momento está abierto el expediente o está ya cerrado cuál es la declaración que esta persona dio respecto a los hechos de los cuales se le está acusando si admite o no cierta responsabilidad si habla respecto de los hechos o si más bien declara que él no estaba presente etcétera ese tipo de información es importante también en caso de que refieran problemas de salud mental que a veces puede suceder de que las personas acusadas digan que estaban o se escuden digamos en algún problema de salud mental también es importante ahí tenerlo tener presente esta información el estado de detención justamente si ya está esta persona detenida o si está en libertad si está todavía en proceso o no esto es importante la evaluación de sospechoso por parte de la fiscalía es decir que dicen las autoridades que están investigando el hecho de manera oficial o penal respecto a esta persona en específico y si hay un veredicto o sentencia pues tener ahí también la información a la mano y la siguiente finalmente la información de las unidades o de las instituciones perpetradoras el anterior pues era en específico de las personas y ahora aquí ya nos vamos a la cuestión general de cuáles instituciones o la unidad en específico que está siendo acusada de cometer estos actos tenemos el nombre de la unidad organizativa que es el nombre en específico que nosotros podamos identificar después la tipología puede ser ya sea fuerzas armadas o fuerzas de seguridad o si es de la fiscalía etcétera aquí vamos a ponerlo con estas categorías la pertenencia institucional es decir ya a estos más justo instituciones si es una institución federal si es una institución estatal si pertenece a fuerzas militares o no ahí lo vamos a especificar el involucramiento aquí como decía yo antes pues puede que en un hecho o en un incidente en específico puedan estar concurriendo diferentes instituciones o diferentes unidades y si hay información suficiente para delimitar cuál es el involucramiento de cada una de ellas en estos actos pues es importante tenerlo si fue nada más por ejemplo la organización que estuvo presente y que a lo mejor organizó el traslado pero no tiene directamente responsabilidad en la tortura o en algún caso en específico pues lo podemos poner o si sí sabemos que el involucramiento fue directo y que el involucramiento pues implica ya la comisión de estas violaciones pues ahí lo especificamos la ubicación permanente es decir si es que si tienen una ubicación permanente de esta institución cuáles son digamos sus oficinas o el lugar donde el cuartel en específico donde se ubican pues también es importante tener esta referencia también para saber por ejemplo muchas veces esto nos sirve para ver si este tipo de hechos y violaciones se dan pues de manera cercana a esta ubicación o de manera más lejana si se aprovechan digamos la cercanía con este con este lugar para cometer estos actos o si más bien cuando están más lejos de esta ubicación aprovechan como para justamente que no están un poquito menos vigilados o lo que sea a lo mejor esta ubicación nos puede hablar en comparación o en referencia a dónde se ubican las violaciones si hay alguna relación entre estas dos ubicaciones también la fecha y la importancia geográfica la fecha es importante también referirla en este cruce que después nosotros podamos hacer de diferentes eventos ver si coinciden más o menos las fechas en las que por ejemplo una misma unidad está acusada en diferentes casos en fechas similares pues también ahí podemos ver un patrón y podemos investigar más a fondo y la importancia geográfica también esta cuestión de dónde están ocurriendo estas violaciones pues también cuando tengamos un acumulado ya de casos pues podemos ver estos patrones geográficos también el estado actual por ejemplo sabemos que en el caso de México pues por ejemplo algunas instituciones van cambiando o se van modificando con el paso de los sexenios etcétera entonces por ejemplo cuando antes teníamos una policía federal y que a lo mejor tenemos muchos documentos que involucran a la policía federal pues ya actualmente la policía federal como tal no existe y ha sido sustituida por otra organización que es la Guardia Nacional pero es importante tener como presentes cuál es la institución que estaba en ese momento en el que ocurrieron los hechos y si ya nosotros estamos analizando a posteriori pues a ver que esa institución como tal a lo mejor ya tiene otra denominación o simplemente ya no existe pues irle también eso también nos sirve como para ver qué tipo de responsabilidad podemos todavía atribuirle a las instituciones y a los mandos altos etcétera ¿cuáles son las tareas de la unidad organizativa de facto? las tareas que ellos hacen independientemente de que puedan o no tener legalmente la facultad para hacerlas si nosotros sabemos por ejemplo pues esta cuestión por ejemplo de que las en el caso de México las fuerzas armadas están haciendo tareas de seguridad como retenes en las carreteras etcétera independientemente de si la ley o no la faculta para tal nosotros podemos ahí anotar ese tipo de tareas que hacen en la comunidad y también tener ahí referente de cuáles son los poderes de la unidad organizativa de IURE es decir las que sí están facultadas legalmente para hacer este tipo de información pues justamente nos va a servir para después poder delimitar cuáles son las responsabilidades y cuáles son pues el tipo de tareas o el tipo de acciones que propician de alguna manera las intervenciones en eventos que culminan en violaciones a derechos humanos también podemos describir en el caso de estas instituciones u organizaciones o unidades perdón el tipo de personal que tienen si sabemos cuántos miembros cuántos empleados etcétera también es importante sobre todo para saber más o menos el tamaño de esta organización y tener como una idea de cómo se estructura esto también nos sirve para el análisis los estándares de uniformidad y procedimientos también esa información como de cómo la organización está actuando y cuáles son como justo sus facultades etcétera de cómo ellos están haciendo las tareas a las que están encomendados las conformaciones dentro de la unidad organizativa esta cuestión de su estructura y también el control operativo de cómo de cómo se maneja de quién es finalmente como esta esta jerarquía de cómo de cómo opera la institución y creo que eso es y bueno justo ya cuando tenemos todos estos elementos sistematizados de manera independiente en cada uno de estas como diferentes variables o ajá bueno el diferente tipo de información que nosotros ya tenemos sistematizada de los documentos de las víctimas de los propietarios de las unidades y de los incidentes entonces ya nosotros podemos construir matrices y bases de datos justamente integrando estas variables que hemos estado nosotros sistematizando y o sea justo por esto es importante como que cuando nosotros hagamos esta sistematización si vamos a hacerlo en procesos como de largo plazo que vayamos utilizando como el mismo tipo de categorías el mismo tipo de bases de datos etc para que cuando nosotros ya juntemos como una importante cantidad de información pues hagamos estos cruces podamos hacer este conteo también por ejemplo de cuántas víctimas tenemos en total cuántas unidades están involucradas etc y este tipo de bases de datos pues nos van a dar un montón de insumos para hacer el análisis ya en específico de las violaciones a derechos humanos y también por ejemplo si vamos identificando que una misma unidad es responsable de varios eventos etc pues también nos dan elementos para poder sostener de manera más importante la responsabilidad de cuando nosotros hagamos ya el uso de esta información para mecanismos extraterritoriales o para otro tipo de intentar fincar las responsabilidades legales de estas instituciones gracias 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 a todos todas si tienen alguna duda creo que es un buen momento para expresarla como les comenté iba a ser una presentación algo larga pero recuerden que toda esta información lo que vimos ahorita en el taller lo que acabamos de presentar Itzel y yo lo podrán revisar en la caja de herramientas tanto la presentación como el manual específico las variables y los temas y puntos que nos mencionaba Itzel tienen un desloce todavía más profundo cada uno de esos puntitos que nos fue explicando tienen una serie de 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 categorías una serie de de elementos desplegados sobre cada uno de esos puntos que nos explicó entonces la verdad es que la documentación luego es un tema muy muy intenso muy profundo pero que que se tiene que hacer así para poder tener elementos suficientes para poder comprobar lo que decimos y que que sirva como elemento de prueba suficiente para 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 ciertos tribunales o para incluso la opinión pública creo que no claro seguramente van a surgir algunas dudas cuando cuando estén revisando los manuales cuando empecemos a hacer los procesos de documentación específicos en los que les vamos a involucrar porque siempre siempre es así una vez cuando uno empieza a interactuar con los casos y hay que vaciarlo en las variables es como donde empiezan a surgir las dudas a nosotros el proceso de construcción de variables nos tomó mucho tiempo nos dieron una serie de variables que nos tardamos dos años en customizar para el caso mexicano y aún así los siguientes tres años fueron de ensayo y error para ir creando las variables con las que hoy trabajamos pero es un proceso sumamente largo entonces más adelante podrán expresarnos sus comentarios sus dudas y justo es en esto en lo que les vamos a ir colocando para próximos meses gracias para el próximo chau